¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Bizarrap. Nunca habíamos hablado de él, pero me llamó la atención porque lo vi bastante enojado en algunas historias que subió cuando sacó la sesión 23 con Paulo Londra y tuvo algunos problemas que ahorita él nos va a contar. La verdad yo no pienso hablar mucho ya que el video en donde él nos cuenta dura aproximadamente 3 minutos, poco menos. Entonces no quiero como alargar demasiado este video, por lo tanto le voy a dejar aquí las historias. Espero que le den like al video, que se suscriban para no perderse ninguno de estos videos, ninguno de este chismecito y se enteren de todo. Y pues nada, por aquí las historias de Bizarrap, donde nos cuenta qué pasó con la sesión 23, con Paulo Londra y con YouTube. Y pues nada, aquí las historias. Nos vemos en el siguiente. ¿Qué onda gente? Bueno, les comento. Les comento qué está pasando. Más o menos. Bueno, con las plataformas para subir la canción hay que tener como un poco de tiempo, más tiempo siempre. Y con... ¿Qué onda Coscú? Y va a estar en todas las plataformas porque ya lo programé para que esté ahí. El problema es el video. Que hay un problemita con el video, que ya lo estoy solucionando. Entonces va a salir un poco antes en Spotify que en YouTube. No sé cuánto, no sé si serán 10 minutos, 15 minutos. Y estoy bastante enojado con eso, pero bueno. Bastante enojado estoy. No puedo disimularlo mucho. Estoy contento igual, que sale ahora. Tendrá que salir, no sé si 20 minutos después, 15 minutos después. Pero en dos minutos ya va a salir en Spotify. Estoy re caliente, ¿qué crees que te diga? Pero bueno, va a dar que ir a Spotify, Apple, lo que ustedes quieran. La van a escuchar ahí y después al video. El video está increíble, eso es lo que me da más bronca. Que estuve editándolo mucho. Pero bueno. Así son las cosas que pasan. Pero bueno, ahora sale en Spotify, vayan a escucharlo ahí. Rompamos Spotify y después, más o menos en 15 minutos, creo, 20. No sé cuánto vamos a tener el video. Uh, ni me rescaté. Hay como 400.000 personas en el vivo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, DJ Mario? Así que nada. Yo voy a hacer un video antes de subir... Voy a hacer otro video más antes de subirlo a YouTube. Que va a ser en un ratito, no sé en cuánto. Apenas yo tenga confirmado que esté YouTube aprobado y todo ok, para que... Ya aquí Voilà. Y ya aquí en bandero. Sab En八ier no tocar. Ya aquí en bandero. Eso NO. Ya está.